Bueno, uno de esos momentos del concurso de las preliminares, de los más esperados y espectaculares, cuando se va alzar el telón y va a hacer su presencia en escena la comparsa de Antonio Martínez en el primer premio del pasado concurso Los Sumisos. ¡Ahí está Miriam! Apenas intuimos nada, salvo algunas luces, Enrique. ¡Vamos a escuchar hermanos, señores! ¡Vámonos! Voy a hablar. ¡Vamos! Apenas intuimos nada, salimos del falla, a la cárcel sin pensarlo, Revisaron la condena, nos cayeron veinte años, Esa noche nos miramos y decidimos, ¡Vamos a fugarnos! Un océrito me envió, otro dijo, yo me quedo, Tras cien meses escargando, nos bajamos al acujero, Y a cruzar el corazón de un laberinto, un pajarito y un bombero. Con el paso de la sombra y de los tiempos, Hemos definido un malar, De la ciudad invisible y hermitaña, Que reposa en su entraña, La otra placita de plata. ¡Oh, carnaval! ¡Oh, carnaval! ¡Parrote de mi pena, mi cadena, mi prisión, mi libertad! ¡Ay, escondido te añoro, caí de mi vida! A mi vieja piedra milenaria, No le quedaba mi amor más salida. A mi verso, a mi verso, a mi rabia, A mi rabia, Somos una disfrazada mentira, Por eso mantengo mi rebelión. Somos para este país perrito, La misma carne de cañón. Que te tome la caberla. Que se haga el riqueza de la tierra. Ese coprilla de aquel payaso que sigue vivo, Que sigue vivo. El poder de la palabra, el arma que los pernos lo desarma En mi garganta va mi justicia, va mi castigo Por eso les duele tanto las cositas que digo Por eso que el amor hoy empiezo a escribir Que a los oídos se acercan, que a quienes tienen a por mí Oh, carnaval, oh, carnaval, marrote de mi pena, mi cadena, mi prisión, mi libertad Oh, carnaval, aquí en Perón la cueva, la llamada de febrero en mi casa Ay, lelelelele, que hasta aquí te hablar lo que voy a hacer Ay, lelelelele, que me estoy llamando niña a saber Ay, lelelele, que me estoy llamando niña a saber De libertad, de libertad Y ahí está Antonio Martínez Árez, que está escribiendo con letras doradas A su paso por el carnaval de Cádiz Y que está sembrando cosas que no se hacían antes Como por ejemplo repetir o tirar del tipo del último año, del último carnaval Esos sumisos que se han escapado de la prisión, Miriam Continuar una historia que creíamos cerrada en el pasado concurso de 2022 Y que de repente ahora tiene una segunda parte, Enrique Con estos presos de la prevención que se escaparon, que huyeron Y que en esa ciudad invisible, soterrada, sobreviven Y siguen cantándole a la libertad Pues sí, de ahí esas barbas Siguen el hilo temporal, de lo que ocurrió, fíjate Y ese tipo ya envejecido Ya raído Pasado por el tamiz, exacto De todo ese tiempo Ahí está Ramón y, eh Escondido Detalles en esta presentación Y sombreros Detalles en los sombreros Es maravilla, eh De máscara En ese sombrero de Ramón Y esa especie de velas, ¿no? Que tienen Oye, y el guiño a los miserables, eh 30 años de ese primer, primer premio de Antonio Martínez Árez También en la presentación Bueno, pues es velado ya Ahí está Y ahora El niño de Santa María Otras incógnitas Muy buenas, no sé Muy buenas Muy buenas Muy buena noche, hoy me presento Con este paso doble sencillo Si soy el mismo, el mismo preso Mucho más viejo y fugitivo Segunda parte, dice la gente Nunca jamás fueron buenas Pero eso a mí me es indiferente No es la segunda, es la tercera Del tuyo Me camullí con los puestos Y la vida hizo reto Otras culturas te precedieron Y se revienta con mucho estilo Las velas Alumbra en esta copia Lleven de su fantasía Todas las noches que son eternas Cajos romanos de su adorillo Por cierto Con el anillo del barrio Tengo el puerto general Y lloró con su manera Y allá Cuando escucho carnaval Desde el castillo hasta San Carlos De la viña a San Francisco Tengo todos los pasadizos De la viña a San Francisco Y aquí la va a fuego De Candelaria hasta el trámulo Del pueblo a la caleta De San Juan a la Alameda Y sigo abriendo senderos Tengo tu risa En mi memoria No quiero más Con el antarcopla Prohibía Me siento Naufragos Es patriado Si antes no tenía miedo Ahora me ha fortificado Y cierro esta coprilla Tacita A ver si te queda claro Si ya se adoraba Si ya se adoraba Figúrate como te quiero Aquí abajo Aquí abajo Paso doble presentación del tipo Como bien dicen Segunda parte es tercera Porque recordemos En la chusma selecta Se conservó Aquel Decorado aquel escenario Para que siglos más tarde Se contara la historia De los sumisos En esa conceptualización Del carnaval en mayo Y ahora Bueno pues Tira de ese mismo tipo De ese mismo personaje Para contarnos la historia Un paso doble Fíjate No sé si será Porque son tres altas muy claras Como es Javi Ramírez Ramón y Jesús Rueda Cateto Que evoca mucho A Martínez Árez de los 90 Tiene ese cierto aire La verdad es que sí Que se flota un poco En el ambiente Ese regusto De los 90 De aquellas comparsa Tenemos que hacernos eco También de una dedicatura Ya muy especial A Candela Gamasa Madre de Uno de los componentes Fíjate Fíjate Tiene el detalle Tiene el detalle En el sombrero Miriam Exacto La 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 Piña La 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 Living Tras muchos años de carcajada, por los teatros del mundo en Pequerón, un gran hermano deja las tablas para ser alcaldes de su buen club. Hay una tropa de inteligentes, preparadas para votarlo, por el contrario, hay mucha gente sacando el móvil pa' nominarlo. Resulta que de verdad de su campaña está tirando la caña, ladrones nuevos, explotadores que necesitan su marioneta. Y cuesta a llevarse comisiones como el rey de los cojones, un alejento de ciudadanos, secuela eterna de otra pandemia. Ibiza, quiere parir otra Ibiza, a este costado del sur, y convertirnos en putas y echar, lo mismo que en Maradona. La perecha, el sol y los otros, sin líderes que convenzan, siguen haciendo su cuenta. La perecha, el sol y la derecha, parásitos y orgazanes, trubanes entre trubanes, y tú mientras muertas miras, así nos vivas, así nos vienes, y así nos van. Fijo de Marlón, Mi amor, Es mi niña, donde hace ahora vergüenza, que entre un chiste y tu futuro, nunca ves la diferencia. Ha llegado el gran hermano, hermano, con su circo y sus muchachos, Después de ocho años de ti Esta pierna ya que asesina Otro payaso Otro payaso ¿Y cómo sostiene esa mirada ahí el autor de esa letra En la que no deja prácticamente títere con cabeza en clave política a nivel local, Enrique? Como el retablo del Quijote, ¿eh? Blandiendo la espada Principalmente, bueno, cargando contra la candidatura de Ismael Beiro Pero efectivamente, ¿eh? No ha dejado títere con cabeza Tanda de pasodobles de esta ciudad invisible Que seguro ha soltado ya buena parte de ese nervio Sin duda, ahí tenemos Javi Ramírez que repite con este grupo El chivionero, exacto Después tendremos una camparsa de su tierra, por cierto, Chiviona Y cómo han empastado ahí las voces de Ramón y de Jesús Rueda Son las incorporaciones de este año a esta agrupación Se suman en la punta Hugo León Y Miguel Nández Y Miguel Nández, claro Un conjunto, bueno, una instrumentación que desde la presentación enamora Bueno, sin olvidarnos de los segundos, ¿no? Por supuesto que no, mira, ahí tenemos tres juntos Fopi Me encanta el runic, me aporta vida mucha endorfina Yo hago runic todos los días que no me farte Ah, el runic pan es la gran droga matutita Sobre las seis sacos va a ser runic incluso antes Incluso antes, incluso antes ¡Agua! Conocí una muchachita Estábamos calentando Nos fuimos a vivir juntos Y no duramos ni un año Follábamos una noche Me dijo no te soporto Lo nuestro va a ser imposible Lo nuestro va a ser imposible Siempre te vas a correr muy pronto Banda chiquilla Ven y fúgate conmigo Hacia las profundidades Porque no existe en este mundo Más condena que está solito en la cueva Por carnavales Por carnavales Por carnavales ¡Avenisto! El pobre Kiko El pobre Kiko El pobre Kiko sufrió un barraque mientras curraba Un tío sano que no se droga muy tranquilo Un tío oculto que no se mete nada de nada Un tío joven como, Dios mío, el poreítus Poreítus, poreítus Ahí ven El me dijo nada más velo Le digo sigue mi mano Cuanto que no tengo pico Dos pollo veo dos gramos No se conoce otro caso Es algo impresionante Que después de sufrir un hito Que después de sufrir un hito Estaba mucho mejor que antes Anda chiquilla Ven y fúgate conmigo Hacia las profundidades Porque no existe en este mundo Toda condena que está sólido en la cueva Por carnavales Por carnavales Por carnavales Por carnavales Enrique Situada en ese subsuelo Y ahí están Desde Achicarte Situando los nuevos elementos Que se incorporan a escena Elementos escénicos Que son básicamente los que Van a utilizar Para la interpretación del popurrí A cámara negra Un día más Abriendo túneles y rutas En la tierra Pero soy libre No habrá Dios Que me detenga Voy a tener alguien Que silencie mi canción Vamos bien señor director Es por aquí No hay confusión ¿Cuánto hace ya? Un día más Me pido que tal en el polvo Del ardillo Al menos desde que mi amor Es este brillo De este brillo Eso no me acuerdo yo Ni yo ni yo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vienen malos tiempos No es el momento De volver a las raíces De reto neta De un pasado más sagrado Abajo el muro Abajo el muro Hay que existir Este carnaval No voy a vivir Desde su suelo Desentrañaré Lo que más quiero Lo que más quiero Este carnaval Y los que hagan falda Siempre sigo En las tinieblas El paraíso Dale duro Dale duro Durracha la tequila Falta poco Ya se mueve Ya 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 A puntitos A puntitos A Son De la revolución A quien sabe Cielito al pie del cañón Que no Un día más Según se mire El compañero Un día menos Mira, 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 mira Cielo 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 Acabando Que no lo creas Estoy al día De lo que ocurre En el exterior Con mi radio Yo busco el punto En mi micro punto Solo es quechar La imaginación Sigo las leyes de la resistencia Sigo una buena interferencia Aquí abajo la cobertura es una tortura Pero eso a mí no me va a parar Ni yo saca la antena gorda Y la papa vieja en un ratito funcionará Sigo las leyes de la vieja guardia Si no hay candela Pues a inventarla Las tuberías son otro recurso Todos lo largan sin filtro y sin gusto Son las miserias de la vida misma Que van derechitas a la mar Tú no te muevas, no pierdas la copa Abajo, arriba, izquierda, abajo y mala onda Silencio todos que hemos contido enseñar El ruso loco con su guerra Capricho en la pobreza Inflación a un siete y pico Arnita para los ricos Los glaciales se derriten La cultura se va a vivir Siguen matando a las mujeres El amor es lo que quiere El paro crece que da miedo Adiós son los abuelos Las calles llenas de cintecho Apaga eso por favor ¿Quién fue el listillo que dio El amor es lo que quiere Ilumina de los sueños A mi niño chiquitito Y a mi amada Dile pronto, pronto Volveré contigo Baila para todo serio Con tu vientre florecente Que perdonen a un sumiso que es el labio de valiente Lucecita, piensa mío Ay, vende mi cañita Ay, bichito de la noche Tú que sales y que entras Tú que entras y que sales Lleva el beso de este preso De este preso Hasta casa de mi madre Necesita, necesita Vuela libre Vuela alto Si te acuerdas a escondida Dame lumbre pa' estos días Y una libre de tabaco Escucha eco, eco, eco Eco Eres invisible De ti no se hacen eco Son playas, flamenquito Y carnaval a barrocego Un pozo de promesa Tan viejo como hueco Cementerio de patera Con los muertos de Marruecos Eco 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 Y cuanto más chingora el señor Más me mando y más me lo sé Le canto las cuarenta Con mi guitarra punto más te dice No me caso con nadie Con ningún político Mi poderco Me fumo mis penitas Mi bolusio, sangre y peco No digo que tú Leile, leile Haga lo mismo que yo Leile, leile Pero si quieres para ti Leile, leile Vida Y la hogar Y la hogar Cementerio, sangre y hueco Que eso no, que eso no, que eso no, que eso no. Y la hogar El aire me está acabando, el aire me dice, me dice, tu aventura está acabando El aire provoca su alma, el aire es un cuchillito, en tu pico está el milagro, pajarito, pajarito Que si muero hoy en esta galería, para que abracería a este payaso tanta y tanta rebeldía Aire, 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 aire para cantarte porque me oficia esta soledad Aire para cantarte, trato no parece, no puedo más Aire, respirar, aire, sentir tu aire, contíname Aire, búscame, aire, un hilillo de aire para volver Aire, búscame, aire, un hilillo de aire para volver Aire, búscame, aire, un cuchillo, pajarito, guíame Guíame, ayúdame, compañeros Sálvame, tú arriba Una luz, se ve Por fin, acabó la oscuridad La salida ahí está Olé, lo hemos conseguido Se nota la brisita del mar Que vengan, 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 vengan Este escondite es prohibido A ver, vamos a hacer un comité Regresamos, sí o qué Estamos todos, todos dar un mar Y a votar, pues por unanimidad ¡A ver, vamos a hacer un comité! Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.